¡Hola! Estamos desde los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica, en especial es UCR, tratando sobre todo de colaborar en este sentido de pertenencia que desarrolla la universidad con la costa, con proyectos de acción social y específicamente con un trabajo conjunto, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, en un proyecto respaldado por el Consejo Nacional de Rectores. Tenemos de invitada especial a doña Idé Jiménez, promotora social y por supuesto académica, investigadora y sobre todo extensionista. Doña Idé, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Doña Idé, aquí también deberíamos hacer un reconocimiento por supuesto a este proyecto que va en dos vías, Universidad de Costa Rica y por supuesto Universidad Nacional. En este caso el trabajo que lleva en espaldas Carlos Morúa desde hace muchos años desde el Centro de Estudios Generales con su proyecto Humanizados. Hay algo importantísimo, ¿cómo es que se crea un proyecto con el Consejo Nacional de Rectores y estas dos universidades? En el caso específico de la realidad que se vive a la hora de hacer danza. Bueno, la experiencia de trabajo que tenemos Carlos Morúa y mi persona es de hace aproximadamente, creo que en el 2000. En el 2000 fue que iniciamos una labor desde el campo de la danza, yo como extensionista cultural, docente en la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe. Y también como promotora cultural del Ministerio de Cultura, destacada en la provincia de Limón, realizamos un trabajo de promoción de este arte danzario. Y me acuerdo que en ese año pues yo siempre tengo muy clara el trabajo interdisciplinario y el trabajo interinstitucional. Entonces, mi objetivo era aunar esfuerzos, buscar aliados para poder entrar a una provincia donde el desarrollo cultural siempre ha estado como rezagado del resto del país. No teníamos tanta presencia a nivel nacional, éramos como muy desconocidos. Allá se hacía, digamos, el aspecto del teatro siempre había sido muy desarrollado y se conocía muy poco y de la danza también había. Hasta teníamos bailarines que se habían ido al exterior y estaban siendo muy exitosos, pero a nivel nacional esto no se conocía. Entonces, conversando con Carlos, que fue compañero mío, nos graduamos juntos de la carrera de danza de la Universidad Nacional y decidimos pues aunarnos los esfuerzos. Él era en aquel entonces el director del programa Margarita Esquivel, que funcionaba como decir un pre-universitario. Y yo tenía un proyecto de danza en la sede del Caribe y conocía todas las agrupaciones regionales de danza. Entonces, empezamos a realizar los primeros encuentros regionales de danza limonenses. Ahí fue el primer vínculo. Para ese entonces usted ya estaba en la dirección, en Limón, de todo este tipo de proyectos. Tenía un proyecto de danza que era como, se llamaba larguísimo también, rescate de los valores culturales limonenses, enfocado a danza. Ahí se trabajaba con niños y se trabaja con niños desde dos, seis años hasta diecisiete. Ese era como el énfasis. Y aproveché ese espacio para crear talleres de capacitación en diferentes momentos del año y también provocar festivales, encuentros, conversatorios con la comunidad regional. Y no solamente era el Cantón Central de Limón, sino que traíamos personas de Talamanca, de Siquirres, de Pocosí, de Matina. En todo Cantón donde existía un movimiento dancístico, tratábamos de unirlos en ese encuentro y venía a la Universidad Nacional a reforzar los aspectos de talleres, de conversatorios y reflexiones al respecto del arte danzario en el país. Ahora, todo este arte de hacer danza, ustedes lo manejan de manera conjunta, no solamente con una visión desde la vulnerabilidad en el caso de los grupos afrodescendientes. Y también podemos identificar los grupos indígenas que en algún momento son retomados, sobre todo cuando usted me habla de Talamanca. Ahora, en ese sentido, ¿esa labor universitaria era un compromiso que estaba formalmente planteado o era más bien una realidad que se les apareció de allí, de frente, en el momento que empezaron a trabajar? Porque pareciera como que ustedes tienen como la llave para encontrarse a los actores sociales e ingresar muy fácilmente. Y no me parece que así sea la investigación universitaria. Las cosas se van dando por las sinergias y en este caso me parece mucho por la alianza que usted ha desarrollado con la Universidad Nacional. Sí, es que, vamos a ver, la Universidad de Costa Rica en el Caribe siempre ha trabajado muy de la mano de las necesidades de la comunidad. O sea, podría afirmar que la acción social es un motor principal del trabajo que realizamos en la sede del Caribe. A pesar de que la sede tiene carreras ahorita muy de tecnología, marina, ingenierías, la acción social ha sido muy fuerte. Tenemos un presupuesto que nos asignan de la Vicerrectoría Alto y los diferentes coordinadores de acción social siempre han apoyado estos proyectos. Entonces, el hecho de ser una promotora cultural y de trabajar mano a mano con la comunidad artística ha facilitado también ese proceso, ese diálogo, ese acercamiento de la universidad con la comunidad de artistas. Eso está muy claro, por ejemplo, en nuestro caso, en la sede del Caribe. Y el otro, digamos, gran ventaja o gran salto fue tener ese vínculo directo, ser graduada de la escuela de danza y además tener compañeros aliados. Hay un dato curioso, tal vez un paréntesis aquí, la generación de Carlos Morúa y la mía fue una generación sobre diferente, diferente a la generación de bailarines que venían graduándose. Todos teníamos un objetivo, todos trabajamos en diferentes regiones y en diferentes países, porque teníamos compañeros de España, compañeros de Panamá, compañeros de Honduras. Era en esa época donde nosotros, nuestra generación, la universidad nacional, la escuela de danza, venían bailarines de otros países, porque era la única escuela a nivel centroamericano que existía. Entonces, todo este ambiente nos facilita a nosotros también empezar a crear redes. Como muy intuitivo, muy inocente, diría yo, porque no lo teníamos como tan planificado, sino que sucedió porque llamamos a aquella, aquella, se dio cuenta que estábamos haciendo algo. Mire, porque no me invitan y cuando nos dimos cuenta, la red empezó a crecer. Y, ¿qué hacemos? Es un compromiso grande, hay que atenderlos. Entonces, empezamos también a realizar una red nacional de compañeros bailarines que ya son profesionales, que son docentes en diferentes universidades, como el Tecnológico de San Carlos, el Tecnológico de Cartago y el Colegio Artístico Felipe Pérez de Liberia. Y Universidad de Costa Rica, en las diferentes regiones también, UCEDES, Universidad Nacional y hasta la Universidad Técnica también. Bueno, y el Colegio Humanístico ahora recientemente con el encuentro, que ahora ya comentaremos sobre eso. Ahora comentaremos esa otra faceta tan importante de nuestro proyecto. Importantísimo. La acción social es la posibilidad a la universidad de un diálogo con los grupos que no están cercanos a la gran área metropolitana. Y que en este caso en particular, en un proyecto que se viene desarrollando de manera conjunta entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, casi de manera intuitiva, por dos líderes académicos, en este caso Doña Idé y Don Carlos, se logra hacer funcionar lo que ahora les vamos a presentar en este segundo bloque como un proyecto del Consejo Nacional de Rectores. Siga con nosotros, estamos haciendo Televisión con Sentido. Regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica hablando sobre la danza de los oprimidos rebeldes. Doña Idé, ¿cómo se hace posible un proyecto del Consejo Nacional de Rectores entre dos universidades, después de que parece que todo funcionaba casi a flor de piel, porque cada uno de ustedes tenía liderazgo para afrontar la posibilidad de realizar una serie de encuentros conversatorios y posibilidades de ponencias académicas? Bueno, muy bien. Resulta que el compañero Carlos Murúa, él viene de México y entra a trabajar en la Universidad Nacional, específicamente en el Centro de Estudios Generales. Y a partir del año 2015, crea un colectivo que le llaman Humanizados de Danza, de estudiantes de la Universidad Nacional de diferentes carreras, que no son bailarines profesionales, pero son estudiantes que se acercan a la danza. Y esto está sucediendo, también, este colectivo de estudiantes bailarines en las diferentes universidades. Y a raíz del encuentro que él crea, a raíz de este grupo, se crea la necesidad. Y viendo, porque nosotros habíamos trabajado del 2000 al 2008, dejamos unos años un impas, porque él en sus carreras y yo en las mías, estábamos como buscando otras posibilidades también de desarrollarnos profesionalmente. Es hasta el 2015 que nos volvemos a juntar en la realización de este primer encuentro de danza internacional humanística. ¿Por qué humanística? Porque él viene de Estudios Generales y Estudios Generales tiene todo ese sentido del humanismo. Y se le pone este nombre. Ahí volvemos a juntarnos con el encuentro. Y este encuentro nos da el reto de que estamos trabajando con grupos de bailarines universitarios no profesionales a la par de artistas y grupos invitados de comunidades y de otros países que nos acompañaron en este primer encuentro. Es importante destacar que Humanizados no necesariamente lo hacía en un inicio. Estudiantes necesariamente ligados a la universidad, inclusive estudiantes en este caso que no estaban en una etapa de Estudios Generales, podían ser parte de este grupo que ya se ha consolidado conforme pasa el tiempo. Y que creo que es muy importante destacar eso, porque de alguna manera hizo de gente muy joven la posibilidad de convertirles en consolidados profesionales de la danza. Sí, eso es algo de destacar. Inclusive actualmente ya hay varios que están en la carrera de danza. Llevaron su carrera en Economía, otras carreras ya graduados, o están en carreras de Psicología y otras, y además llevan la carrera de danza en la universidad. Una serie de encuentros posibilitan la estructura, ahora sí formal, de un proyecto vía Consejo Nacional de Rectores, que tiene un nombre bellísimo, que tiene que ver con las acciones humanísticas desde una perspectiva interdisciplinaria, para lograr desde la danza la reivindicación de las personas. Eso me parece hermoso y creo que es de destacar, porque casualmente en este proceso electoral, Doña Aidee, se hizo un gran llamado a la universidad porque la costa reclamó el ser oprimido. Y nos mostraron mediante un voto ser rebeldes y decirnos, pónganos atención. Pues resulta que esa atención, en el caso particular de ustedes dos, de Don Carlos y Doña Aidee, sí le han venido dando la atención, el mantenimiento, el respaldo y el apoyo, que en este caso es justo y necesario. Me gustaría que comentemos aquí cómo, paralelamente al convertirlo en un proyecto vía Consejo Nacional de Rectores, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, cuenta con todo el respaldo y toda la estructura de lo que significa la organización de un encuentro internacional que tenemos a puertas recientemente. Pues justamente por estar trabajando con apoyos limitados, fue que nos dimos a la tarea de buscar una opción que nuestra institucionalidad nos la diera. Y este fue los fondos FES, que se le llaman. Y a través del Consejo Nacional de Rectores se destina un presupuesto para que las diferentes universidades, mínimo dos, nos juntemos a realizar un proyecto. Y en el campo del arte, artísticos, culturales, son muy pocos los que se dan. Entonces, vimos los ejes de desarrollo, porque nos dan normalmente cuatro o cinco ejes de desarrollo. Y en este caso lo vinculamos con los aspectos de patrimonio histórico, con los aspectos de salud, de desarrollo y conservación del medio ambiente, que están muy presentes en la provincia de Limón. Y las personas en arte siempre estamos trabajando, impulsando estos aspectos. Luego, otro detalle importante también es la atención a poblaciones urbanomarginales, que lo trabajamos también en el proyecto. Específicamente lo estamos desarrollando más en el Cantón Central de Limón por facilitar recursos también. Se movilizan estudiantes y profesionales desde Heredia y desde otras provincias para que vayan a Limón. Y los de Limón también van a estar viajando. Entonces, esto nos facilita poder movilizarnos con mayor facilidad. Cuéntame información general básica para la gente que quiera acercarse a este encuentro internacional que ustedes organizan y que está a las puertas. Dentro del proyecto, el proyecto tiene tres énfasis, que es la capacitación a través de talleres, la realización de foros, encuentros, seminarios. Y el tercero es la realización de los encuentros. Entonces, va a haber encuentros regionales a nivel nacional y el encuentro internacional. Este encuentro internacional va a ser el cuarto. Y el cuarto entra dentro del proyecto de CONARE, porque fue la motivación que nos ha llevado a unir a toda esta gente. Para este 2018, tenemos la participación de siete países. Vamos a tener a México, Brasil, Chile, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Me falta uno. Costa Rica. Panamá y Costa Rica. Dentro de ellos, tenemos varios maestros y hay maestros de talla internacional, que inclusive va a ser el primer año que van a participar en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Al ser el festival, el encuentro internacional tan exitoso, ya la Universidad Nacional, la Escuela de Danza, está viendo con interés el asunto y nos ha pedido, más bien nos solicitó que lleváramos profesores de los que traemos. Entonces, van a haber profesores de la talla como Paco Durán de México, María Luisa Oliveira de Brasil y también tenemos a Jorge Olea de Chile y Mireya Navarro de Panamá. Y tenemos a dos artistas costarricenses, maestros también, Erika Calderón y Claudio Taylor de Limón. Sí, Claudio Taylor, muy reconocido. Entonces, esto nos da un panorama de cómo el festival se ha extendido. Vamos a empezar, bueno, las delegaciones llegan desde el 10 de abril y desde el 12 hasta el domingo 15 vamos a estar en actividades que van desde encuentros, ponencias, presentaciones artístico-culturales en diferentes sedes. El festival durante todos estos años se ha hecho muy grande y ha tenido un gran impacto a nivel no solo regional en la provincia de Limón, sino en otras sedes porque se va a Liberia, este año también vamos a Cañas, se va a San Carlos por el tecnológico, se va a Cartago, se va a La Juela, en Heredia, Limón. Vamos a estar del 12 al 15. Del 12 al 15. Y específicamente Limón, ¿no? No, este año el proyecto, perdón, de Conare dura dos años. Este año la sede del encuentro va a ser en la Universidad Nacional, en las Esplanadas, en la Escuela de Danza y en el Auditorio Clodomiro Picado. Clodomiro Picado. Y, perdón, y en las otras sedes que nombré, esas sedes que son en las diferentes regiones, esto sucede el viernes. El viernes 13 es el día que todos los grupos los mandamos a diferentes regiones a hacer un encuentro con los grupos de la región, los grupos universitarios y los grupos comunitarios de danza. Y el próximo año la sede de todo el encuentro va a ser Limón. Va a ser como el gran reto en organización, que los grupos regionales de Limón sean los que reciban y los que organizen todo a nivel de este. Es importantísimo, doña Aide, para nuestra teleaudiencia, sobre todo destacar el día como tal. Hoy hacemos una invitación y una excitativa a que les acompañen en el epicentro de este encuentro internacional, que junta a siete países, que junta a una gran cantidad de universidades, todas las estatales, y por supuesto también está involucrado en este proyecto el Colegio Humanístico, que es vecino de la Universidad Nacional. Y propagando acciones desde el humanismo con una visión, como lo planteaba doña Aide, desde la vulnerabilidad y el compromiso interdisciplinario, intercultural, para desarrollar habilidades en las personas. Este 12 de abril hasta el 15, este compromiso de hacer acción social desde la Universidad de Costa Rica se ve en un encuentro internacional con la universidad, específicamente la universidad llamada Necesaria, la Universidad Nacional. Siga con nosotros y en este tercer bloque hablaremos de las experiencias específicas que han venido desarrollando durante todo este tiempo. En especial es Universidad de Costa Rica, con lo que yo diría deberíamos de fortalecer en esta universidad de Costa Rica, y por supuesto en todas las universidades estatales, una extensionista y una mujer de acción social como doña Aide, comprometida con la gente. Y ese tipo de proyectos yo creo que demuestran verdaderamente la razón de ser de la universidad y algo que la sociedad civil le estaba reclamando en este proceso electoral, que es cómo ir a las costas y trabajar con la gente para disponer de ello proyectos autónomos. Cuéntame un poquito esa experiencia que ha sido muy rica y que yo creo que deberíamos de trasladarla a nuestra teleaudiencia, y tiene que ver específicamente cómo gente comprometida ha venido participando sistemáticamente en estos tres encuentros anteriores. Y ahora que el Consejo Nacional de Rectores lo respalda, están en este cuarto encuentro y están ligados a sus diferentes compromisos laborales y dejan de sus tiempos para hacer danza. Y que creo que eso es muy, muy valioso, porque como usted me comentaba en la entrevista anterior, a poder estar haciéndola ya en vivo hoy en el canal, usted me decía algo que para mí era hermosísimo y bello, que es que muchos de los limonenses podían comprender perfectamente que el vínculo en este tipo de acciones permitía que no se entraran o se pudiese dificultar las vidas de las personas con malas prácticas. Y esas malas prácticas tenían que ver con acceso a las drogas y, por supuesto, en este caso, todos los sistemas que pueden hacerlos en momentos determinados vivir situaciones desvinculantes. Entonces, quisiera que nos relate dos o tres experiencias que puntualmente dignifican esa labor de acción social universitaria. Pues sí, es definitivo. Nosotros en la provincia, los compañeros del área de arte y sobremanera, los de danza, que es mi fuerte, creemos firmemente en la educación con el arte, porque es definitivo que el acercamiento al arte nos hace más humanos y también nos crea un desarrollo más integral de todas nuestras capacidades. Y esto provoca un ser humano que en diferentes áreas que se vaya a desarrollar va a impactar más en la sociedad con una real conciencia. Y si tenemos conciencia plena de dónde nosotros venimos, podemos actuar mejor ante una sociedad en la que nos estamos desarrollando. En el caso de Limón, sí, es intrigante, porque nosotros decíamos, ¿por qué no tenemos un ballet folclórico en la provincia de Limón? Porque no lo hay. ¿Por qué? Porque nuestra actividad primaria, la danza, el arte, no nos da de comer. Eso es definitivo. Nuestros calipsonias son maestros de obras, son carpinteros, son trabajadores que tienen que estar horas de horas en sus trabajos. Y el arte, la música, la danza, la pintura, es casi como un escape. Y que de eso se dé el salto a profesionalizarse, a que nos reconozcan, a que nos hagan discos, a que nos saquen en la televisión, que nos paguen por bailar, que nos paguen por tocar, ha sido un gran salto. Y definitivamente, entre más artistas profesionales y artistas comprometidos con el desarrollo real del artista, nos han ayudado a salir más de esto. Pienso en el FIA, por ejemplo, de hace años, con varios artistas que hicimos creaciones concertadas, donde bailarines de Limón se juntaban con artistas nacionales muy reconocidos, y se hacía una coproducción, y en Góspel, por ejemplo, que se dio a conocer tanto, el calipso que ya logramos, ¿verdad?, tenerlo muy alto y reconocido a nivel nacional como patrimonio inmaterial, esto da que hablar de este gran trabajo que hemos venido haciendo como de hormiguita durante años, para visibilizar eso. Y no quiero echar como las flores de que esto ha sido una labor solo a la Universidad de Costa Rica, jamás. Ha sido una labor de una visión integral de varias instituciones y de varias personas y artistas que se han preocupado por poner sus ojos en la provincia de Limón, en el Caribe costarricense, para desarrollar esos aspectos, porque se queda en el mito de que lo mejor de Limón es su gente, que el Limón es muy rica en su cultura, pero es rica ahí, pero cómo la desarrollamos y cómo la llevamos a mayor progreso a nivel de que podamos competir con el desarrollo económico, y sí se puede hacer. Usted me decía que en el caso de Limónense, inclusive, habían identificado en colegios específicamente con grupos que sistemáticamente han estado comprometidos con la danza, y recuerdo que usted me ha dado nombres y apellidos de instituciones. Sí, por ejemplo, y que la estamos tomando en cuenta, está la Escuela General Tomás Guardia. Una escuela de atención prioritaria, por cierto. Que le llamamos la Escuela de Varones en Limón. Es una escuela urbano marginal de atención prioritaria, y ahí los maestros tienen una mística de trabajo impresionante. Y gracias a la visión que tienen los maestros que desarrollan los FEA en Limón, que son muy comprometidos con las temáticas que se desarrollan en estos festivales, en la danza, danza, teatro, se han preocupado por desarrollar este arte. Y en Limón la gente baila porque baila, baila hasta cuando camina. Entonces, esta riqueza ha sido aprovechada por estos mismos maestros. Y una maestra que es de español, que es de estudios sociales, también baila y pone a bailar a sus alumnos. Tanto el nivel de que han llegado a competir a otras provincias con la propuesta dancística que hacen. Y por lo general son propuestas muy identitarias, que reflejan esa multiculturalidad presente en la provincia, y no solo multiculturalidad, esa interculturalidad, diría yo más bien, porque tenemos toda la costa caribe, que hay mucho extranjero, y tenemos esta gran población nicaragüense, colombiana, y también, bueno, esto nos da esa interculturalidad tan presente y tan rica en la provincia. Entonces, el MEP, tengo que destacar también en Limón, tiene un departamento de interculturalidad, que ha funcionado como ese eje transversal, que ha logrado unir y medianamente ir trabajando lo que es el bullying en las instituciones. Entonces, en este sentido, nosotros pusimos los ojos en esta escuela, la escuela de varones, general Tomás Guardia, para incluirla en este proceso. Al igual que esa escuela, hay muchas otras, pero por el énfasis de estar trabajando en el Cantón Central de Limón, y es una escuela que es centenaria, tiene ciento y resto de años, y patrimonio arquitectónico, tiene toda una connotación que recibe estudiantes de diferentes barrios del Cantón Central de Limón, nos llamó mucho la atención. Además de tener una directora maravillosa que se abrió y nos dio toda la libertad de trabajar en su institución. Pues, doña Ide, para nosotros aquí en el canal Universidad de Costa Rica es motivo de reconocimiento, este proyecto de manera conjunta entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, y por supuesto para ustedes que siempre nos acompañan y que reconocen en la universidad esa acción social, que hoy como destino cívico tiene un compromiso, que no solamente fue un llamado en la primera ronda, sino que también emergen y se trabajan desde diferentes sitios en las universidades públicas, desde la extensión y la acción social, la posibilidad de reivindicar la cultura, y sobre todo tratar de fomentar algo que en este país yo creo que merece la pena, y es la danza. Yo creo que lo que plantea ahora doña Ide es motivo de reflexión para todos ustedes, y para nosotros también acá dentro del canal, lo bonito de Limón es su gente, porque cada vez que hacen un proyecto e inclusive caminan, están bailando. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!